Muchas gracias por el pase. Joyce Ipeso denunció un robo en su vivienda ubicada en el asentamiento humano del terminal en San Juan Bautista, mientras ella se encontraba en su centro laboral. Según la denunciante, los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar a la vivienda y sustraer todo el dinero en efectivo que ahorraba, además de ropa, perfumes, sábanas y otros objetos personales. Ante ello, la señora acudió a la comisaría 9 de octubre para presentar la denuncia correspondiente, pues los delincuentes se llevaron todas las pertenencias sin ningún apuro. Además, la afectada indicó que la zona se ha convertido en una zona muy movida, donde aumenta la inseguridad constantemente, generando mayor temor entre los vecinos. Informó desde la ciudad de Iquitos, Bridget Manuyama para los 92.5 FM.